una poderosa formación nutricional considerada como uno de los superalimentos en el mundo y con origen en la ciencia ayurveda ahora al alcance de tus manos disfruta comparte y viven cinco mil años de sabiduría en una elegante y práctica presentación fácil de consumir y transportar herramienta ideal para una prospección eficaz la forma más innovadora y potente en llevar salud y bienestar sobres de prospección sri llévalos a donde vayas llévalos contigo la persona que hoy tenemos aquí el privilegio de tener es un gran amigo una persona que desde que yo inicié en esta industria yo lo he tomado como un ejemplo a seguir como un mentor una persona que definitivamente nos enseña con su ejemplo con sus acciones y con sus resultados la persona en quien se basó la película en busca de la felicidad y él tiene un importante mensaje entonces realmente es una persona que a mí me ha enseñado muchísimo desde que tuve la oportunidad de conocerlo lo vi como como un gran ser humano un gran amigo él es médico de profesión tiene varios años realmente de experiencia en esta industria ha sido una de las personas que ha marcado un antes y un después y con sus resultados ha impactado la vida de muchísimas familias en toda latinoamérica así que por favor quiero que recibamos con un fuertísimo aplauso al doctor daniel chau y 10 estrellas de su ríos de verdad que para mí es un placer un gusto y un honor acompañarlos en esta tarde y yo estoy seguro de que vamos a tener una tarde espectacular vamos a compartir un montón de información bien importante y también vamos a ganar el partido contra holanda si o no si excelente cuantos de los que están aquí presentes nos acompañan por primera vez primera vez que viene un evento démosle un fuerte aplauso un fuerte fuerte aplauso ahora yo si quisiera que usted se pusiera de pie el día de hoy y le diera 5 abrazos a 5 personas que no conozca y dígale bienvenido campeón póngase de pie de 5 abrazos a 5 personas que no que me lleve a la tarde encima raci Lydia La reopenación siempre tiene saturada ange que en la 만나 no que no çalışan pro 总 la ... 30 70 est 20 talk Bueno, excelente. ¿Cuántos de verdad, de verdad, quieren tener resultados increíbles a nivel personal, familiar, económico, espiritual y en todo aspecto de su vida? ¿Quiénes realmente tienen un deseo de lograr cosas grandes? Bueno, yo creo que están en el lugar correcto. Básicamente tuve la posibilidad de llegar allí en el país. Yo vivo en Costa Rica y... ¿Ustedes han escuchado esa palabra, Yurveda, que suena medio barraco? ¿Verdad? Sí. Suena como a Sayayin. ¿Sí o no? El aplauso a Yurveda funciona de la siguiente manera. A la cuenta de tres, ustedes van a darse un fuerte aplauso. Uno, dos, tres. Eso parecía una hora como del mundial. ¿Sí o no? A la cuenta de tres, un fuerte aplauso a todos ustedes. Uno, dos, tres. Excelente. Vean, cuando me hicieron la invitación y me permitieron poder tener el privilegio de estar aquí con todos ustedes, simple y sencillamente yo me comencé a sentir así como medio raro. Yo no sabía si era el estómago, que estaba mal, comenzaba a sentir con un poco de escalofríos, comencé a sudar frío y antes de venir fue a la clínica, me hicieron unos exámenes y yo les quiero mostrar la placa que me tomaron en el hospital. Esta fue la placa y simple y sencillamente esto hoy me sucede cuando voy a viajar a otros países a compartir esta gran oportunidad. Yo soy un apasionado por este gran proyecto de vida. Esto realmente desde hace años llegó a mi vida y llegó para bien, para cambiarle en un tono muy positivo y yo sé que el día de hoy tú vas a recibir una información muy valiosa que va a permitir que tengas también muy buenos resultados. Ahora, ustedes saben que esto es un proyecto en donde se involucra y se trabaja con muchas personas, ¿sí o no? Normalmente, para trabajar con gente se necesita algo que se llama liderazgo. Muchos de ustedes han escuchado la palabra, a muchos de ustedes les suena familiar, muchos de ustedes tal vez le den importancia o no, pero lo medular en este gran proyecto es de que usted se convierte en un líder. Lo único que uno tiene que hacer para ser un buen líder es enfocarse genuinamente en la gente, servirle a los demás y así los resultados vienen por cuenta propia. Hay gente muy especial a la cual le debemos de que este proyecto esté en tu familia, esté en tu comunidad, esté en tu casa y son ellos los catalizadores. Son ellas aquellas personas que han hecho cosas increíbles para que tú hoy en día estés aquí sentado y puedas tener un mejor futuro, puedas seguir soñando y puedas tener la posibilidad real y tangible de alcanzar esas grandes cosas. Yo quiero ponerles un pequeño video que resume un poco el temita del liderazgo. 5 minutitos más 9 y 40, ya me fregué. Ahora si me votan por idiota. ¿Aló? ¿Don Fernández? Sí, ya te hago. En 5, estoy brillando la esquina. No, no empieces y me ya voy. ¡Mierda! Ya no, ya me voy a irse. Pero primero, foto para 6. ¡Mierda! Solo les digo que el tráfico estaba tenaz y que la próxima... dame la mano como si me conocieras y si te atreves a gritar. Por favor, no, no me hagas nada. Aquí están las dedos del auto. ¿El celular? No, 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 por favor. Ahí están todos mis contactos y las fotos y mis contactos. El celular. Solo no le das los mensajes. Ok. Disculpa, ¿será que me puedes dar el chip? Chuta. Es... Pero primero, foto para 6. ¿Se encuentra usted bien, señorita? No, no quiere cortar. Por favor, ayúdeme. ¡Aquí! ¡Queda usted detenido! Pero primero. ¡Foto para el Face! ¡Shh! ¡Foto para el Face! ¡Cuidado con el viejito! ¡Aaah! ¡Esquívalo! ¡Esquívalo! ¡Pero primero! ¡Foto para el Face! Perdón, señor. No le vi. ¿Se encuentra bien? ¡Lleveme de urgencio al hospital! ¡Pero primero! ¡Foto para el Face! ¿Qué pasó? ¡Se causó! ¡No pude hacer nada! ¡Rápido! ¡La dosis de adrenalina! ¡Adrenalina! ¡Pero primero! ¡Pero primero! ¡Foto para el Face! Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para despedir a un gran hombre. ¡Pero primero! ¡Pero primero! ¡Foto para el Face! ¡Ya! ¡Ya! ¿No se dan cuenta de los ridículos que nos vemos haciendo esto. Cada vez que nos tomamos una foto de nosotros mismos y la publicamos, no es más que un acto de narcisismo. De querer autoafirmarnos bajo la aprobación del resto, por miedo al rechazo. ¡Por eso yo renuncio a esta farsa! ¡Pero primero! ¡Sorte! ¡Bien! ¡Queda! ¡Vamos a almorzar! ¡Cállate! ¡Tengo hambre! ¡Bien! ¡Bien! Muchos de nosotros a veces andamos tomándonos muchos selfies, ¿sí o no? Y el ser humano, por naturaleza propia, siempre piensa, primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Sí o no? Esto es sí, esto es no y esto no me importa. ¿Sí o no? ¡Sí! Y la realidad es que en este negocio hay que hacer un cambio completo. Hay que pensar primero en la gente, hay que preocuparse realmente por la gente y eso es lo que marcará la diferencia. Ustedes tienen el privilegio de poder compartir y de poder tener una persona muy, muy, muy cerca, el señor Raymond Farage. A este ser humano yo lo conocí cuando era un muchachito muy joven, tenía todavía dientecitos de leche y andaba con pampers. Raymond Farage, hace unos años lo conocí, era una de las personas más introvertidas que usted podría conocer, no hablaba absolutamente nada. Por ahí cuento una vieja leyenda que cuando llegaban visitas a casa de él, él se iba para el cuarto para no andar saludando, ese tema le daba pereza, el socializar con la gente. pero realmente este proyecto ha sacado lo mejor de él, él es una persona que ahorita da capacitaciones e imparte seminarios al frente de miles de personas por todo el mundo y es una de las personas más importantes que tiene todo el negocio en Latinoamérica. Moni se conoce como el ángel de Sri. A él, bueno, él dejó las alas en el hotel. Él tiene dos alas de su tamaño, son blancas y las dejó en el closet bien guardadas. La verdad que Moni es una de las personas responsables de que todo esto sea una realidad, así que sin más, yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Moni. ¡Aplausos! El fuerte aplauso a Yurveda como se los enseñé, ¿se acuerdan? A la cuenta de tres déjame un fuerte aplauso Moni Uno, dos, tres Eso Excelente Obvio, yo no sé si le pueden quitar un poquito de bajo Al sonido, de bajo Ahora Hay una familia lindísima Una familia preciosa Y realmente personas que han tomado la decisión De preocuparse por muchísima gente De atender a muchísima gente Y esta familia ha sido la responsable De que hoy todos nosotros tengamos un vehículo inmenso Con el cual cumplir nuestros sueños A esta mujer que está ahí en el centro Yo la conocí en un evento En Guatemala Me habían hablado muy bien de ella Y en ese evento impartimos un seminario Acerca de cómo cumplir metas Mucha gente en la vida anda en la calle Levantándose Trabajando Y acostándose Sin una meta Sin un sueño claro Es más El 95 al 97% De la población mundial No tiene metas No tiene metas No tiene metas Solo el 2 o el 3% Hace una declaración de metas Y las cumple Al hacer nosotros ese seminario Ella puso sus metas a mediano y corto plazo Y hace poquito Yo estaba sentadito Así como ustedes Tomando nota Porque ella estaba dando una capacitación A más de 600 personas A nivel internacional Y ella decía Yo fui a un seminario de metas Apenas yo entré en el negocio Y estas fueron las metas que yo puse Ella puso una filmina En donde ese día Yo les hice que hicieran una hojita Con todas sus metas Y todas Absolutamente Todas esas metas Estaban cumplidas De verdad que Esto es lo que uno lo asombra Y lo que uno le reafirma De que realmente Cuando se quiere Se puede Y lo más importante Todo es un tema de De comenzar a hacer De dar el primer paso Siempre en la vida Nos han enseñado Desde que somos chiquititos A nunca Absolutamente Nunca meterlas de andar Nunca meter las patas Si nos portábamos mal O nos rebelábamos En el colegio A donde nos mandaban A la dirección Si o no Si nos copiábamos En un examen Perdíamos el curso Y nos mandaban para casa Si o no Entonces Desde que Este sistema educativo Tradicional Nos saca A la calle Nos saca Simple y sencillamente Como seres humanos Muy temerosos Como seres humanos Poco creativos Y como personas Que les da miedo Intentar Por el pavor A fracasar Lo bonito De este gran proyecto Y esta gran oportunidad Es que no importa Cuantas veces Usted meta las patas Lo importante Es que echando a perder Se aprende Si o no Si o no Si El de si El de no Y este no le importa Si o no Si Echando a perder Se aprende Haciendo Es como se aprende Esta mujer Comenzó a hacer Y saben que es lo más fascinante De su ejemplo Y su liderazgo Yo creo que ustedes Pongan la mano así fuerte Pongan la mano así fuerte Todos pongan la mano así fuerte 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 Quiero ver todas las manos No las veo todavía Ponganla así Ahora todos Levanten su dedo pulgar Levanten su dedo pulgar Levanten su dedo pulgar 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 Sino allí Campeones En esta profesión La gente hace lo que ve No lo que le dice Ustedes tienen El privilegio De tener una líder enfocada Una líder De verdad Que lo que se compromete a hacer Lo hace Y punto Una persona que llegó Este proyecto A ganar Es por su ejemplo Por su inspiración Que muchísimas mamás En Latinoamérica Están siendo Realmente Bien pero bien inspiradas Y Y quieren Emular su ejemplo Así que Démonos un aplauso Cariñoso A una de las mamás Más lindas Que tiene Salvador A la cuenta de tres El aplauso cariñoso es así Les vamos a darle Un aplauso cariñoso A Ale Flores Uno Dos Tres Ahora vean Todos ustedes saben que Siempre detrás de una gran mujer Existe un gran hombre Si o no Y yo creo que nada Absolutamente nada De lo que ella Hubiera logrado Hasta el momento Hubiera sido posible Sin el apoyo incondicional De la porrista Número uno Que ella tiene Esa porrista Se llama Ovidio Villatoro Donde está la porrista Más famosa De todos Excelente Déjale 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 Vean Este hombre le da miedo Así como que hablar en público Y le dan como que mucha cara De orinar Y toda esta coño ¿No? Vamos a darle un aplauso Caluroso A mejor dicho A la amalgama De esta mujer Y al responsable De que estos resultados Se estén dando En esta linda familia El aplauso caluroso Es así Entonces a la cuenta De tres De poner un fuerte Aplauso No Un aplauso caluroso A la porrista A la amalgama Y al misionario De Sri Ovidio Villatoro Uno Dos Tres Vean Una de las cosas Que caracteriza A Ovidio Villatoro Es su misión Ese tipo Tiene una visión De águila Donde pone el ojo Pone la bala Ese hombre También llegó aquí A ganar Y yo creo que todos Ustedes se pongan De pie Para que entiendan El valor De tener una visión Pónganse de pie Si son tan amables Pónganse de pie Tiene que tener visión Tiene que comenzar A ver las cosas Uno Antes de que suceda Todo primero Sucede aquí Antes de que Se refleje En el mundo real ¿Ok? Entonces Agarren La pistola Que tienen en su mano derecha Agarren la pistola La pistola Que tienen en su mano derecha ¿Ok? Abran los pies Apunten ¿Ok? Y Mírenme No lo hagan Mírenme A la cuenta de tres Ustedes van a girar Su cintura Hacia donde Más de T Y van a grabarse Un punto El cual van a apuntar Con estos dos dedos Van a grabarse El punto Máximo Al cual Su cintura gira Y lo van a memorizar Ese punto máximo ¿Ok? Lo memorizan Cuando lo memorizan Ya se devuelve ¿Ok? Entonces No, no, no Esperen, esperen Hasta la cuenta de tres Hay unos aquí Que ya toman una acción De una Ese es bueno ¿Verdad? Ese es temita Que uno sabe mucho Pero no hace nada Es como Mejor dicho ¿Verdad? Conocimiento sin acción Es igual a frustración ¿Sí o no? Y también es igual a quebrazón ¿Sí o no? Si uno no pone acción No hay billete ¿Verdad que no? Entonces hay que poner acción Para ganar billete ¿Cuántos quieren billete? Eso es el 30 Ahora Pongan así Su pierna Por favor Saquen la pistola Y a la cuenta de tres Van a girar Van a apuntar Y van a prenderse El punto O el lugar Lo van a recortar Todo lo que hay Así alrededor Al máximo Al que pudieron llegar Entonces Uno Dos Tres Excelente Ya se lo memorizaron Oigan Yo no sé Habían como cinco Que les dio pena O no sé Y no lo hicieron ¿Verdad? Yo les voy a recomendar Que lo hagan Entonces ¿Ya memorizaron el punto? Ahora quiero que hagan algo Quiero que cierren los ojos En este momento Cierren los ojos Cierren los ojos Cierren los ojos Por favor Suegrita Cierren los ojos Cierren los ojos Por favor Cierren los ojos Imagínense Ustedes Haciendo ese ejercicio Dando la vuelta Y que su cintura Sea completamente Elástica Que su cintura Pueda dar vueltas N cantidad de veces Y ustedes Sean como la hija De los increíbles El cartoon Los muñequitos Que se llama Elastigirl Que puede dar vueltas La cintura Hasta llegar A un nivel increíble Entonces Imagínense Que ustedes Tienen una cintura Elástica Y que ustedes El punto que apuntaron Lo sobrepasan Muertos De la risa O sea Su cintura Es tan elástica Que ustedes Pasan por el lugar Que memorizaron Y pueden llegar 20, 30, 40 centímetros Un metro más Imagínense ustedes Extendiendo Estirando su cintura De tal manera Que ustedes Lleguen a A un metro más Del punto que memorizaron Imagínense En este momento Excelente Ahora Abran sus ojos Saquen su pistola Ok Apunten Y a la cuenta De tres Yo quiero Que ustedes Pongan en práctica Esa cintura Tan elástica Que ya imaginaron Aquí Y que sobrepasen Ese punto Que ya memorizaron Para ver Si se puede Entonces ¿Listos? Apunten Uno Dos Tres ¿Tú lo puedes 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 ¡Sí! ¡Cuánto me gusta Digo yo! ¿Se puede o no se puede? ¡Sí! Vean Yo he visto Que Ovidio Ha ido A la Mercedes Y se ha montado En un carro En más de tres ocasiones Llega Lo huele Se toma foto Dice La próxima Me lo llevo La publica Lo declara Yo le traje a Ovidio Un regalito Para que él Mismalice El regalo Que esta compañera Le va a dar Déjame un aplauso Cariñoso al técnico Uno Así tal cuando Quiero vivir Gris Completamente gris Ahí pasaba Caminando Cuando tenías Felo corto Gracias Y se tiene un lado A la ciudad So Rogán Y se tiene un Quiero Gracias por ver el video. Excelente, ¿sí o no? Vean, este hombre está visualizando y yo les aseguro de que él esa meta la va a cumplir, porque ya lo está viendo, ya lo está viviendo y se está concientizando de ello. Así como ustedes pudieron pensar en algo, crearlo aquí en la mente y traerlo a la realidad, cuando lo hicieron en el ejercicio, realmente todo, absolutamente todo, lo que ustedes sueñan, quieran y anhelen en la vida, contra todo pronóstico, contra toda probabilidad, no importa si uno es blanco, más morenito, gordito, flaquito, si no en inglés o no, uno puede lograr todo lo que uno quiera con este gran proyecto de vida. Así que date un fuerte aplauso porque estás en el lugar correcto. Uno, dos, tres. Excelente, ya se puede sentar. Y bueno, yo le quiero pedir a ustedes el día de hoy algunas cosas. Tenga su guante bien abierto, porque yo hoy voy a lanzar unas bolas y unos pavos que usted tiene que agarrar ahí donde está. Y yo sé que si usted agarra esas bolas, usted simple y sencillamente va a tener un resultado espectacular en su negocio. ¿Ok? Entonces, yo les tengo preparado un entrenamiento bien interesante y a mí me enorgullece formar parte de este gran proyecto, me enorgullece formar parte de una compañía que tiene un concepto y un modelo de negocio sumamente integral. SRI es la compañía número uno en el mundo comprometida con un estilo de vida saludable y permite que uno vaya creciendo como persona, como individuo, permite que uno vaya generando ingresos importantes y a un lado a eso permite que uno vaya preservando uno de los regalos y los dones más importantes que Dios nos dio, la salud. Nosotros podemos querer ser libres financieramente, tener la mejor casa, tener la mejor familia, el mejor trabajo, pero cuando estamos quebrantados de salud, de nada sirve lo demás, ¿sí o no? Y la realidad es que la salud es sumamente importante. ¿Qué he visto yo a lo largo de estos años? La gente se mata por hacer plata y la gente corre por la plata. Tienen estilos de vida poco saludables, tienen altos niveles de estrés y cuando llegan a los 50, 60 años y padecen un montón de cosas, se gastan todo el dinero que acumularon para recuperar su salud. ¿Sí o no? Sí. Este proyecto te permite ir creciendo de forma integral, generando ingresos económicos, valorando algunas cosas importantes que son en la vida, que ya las voy a explicar a continuación y adicional a eso, ir preservando algo muy importante, la salud. Ahora, señoras y señores, este es un tema relacionado con medicina ayurveda. Puede que usted nunca haya escuchado este término, pero entienda que esto hoy en día es una tendencia. Es una tendencia y eso es algo importante. ¿Por qué? Porque solo en Google, más de 36 millones de veces al día, se busca el término ayurveda. Hay una persona que es todo un referente, el doctor Deepak Chopra, él es un médico endocrinólogo, de la India llega a Estados Unidos y este señor tiene más de 50 libros escritos, más de 15, 16 bestsellers y es una persona experta en términos de medicina alternativa y él ha hecho medicina integrativa. Ha utilizado todos los conocimientos médicos tradicionales en conjunto con esta gran sabiduría milenaria de la India. Él ha tenido un resultado sin precedentes. Él tiene un centro en California que se llama el Centro Chopra del Bienestar que comienza en los años 80 con el fin de enseñarle a los médicos tradicionales algo de medicina natural. Los médicos tradicionales casualmente ninguno le puso atención y él comenzó a llegarle a otro tipo de personas. Hoy en día el Centro Chopra del Bienestar tiene más de 6 mil instructores de ayurveda por todo el mundo certificados impartiendo esta gran filosofía. El ayurveda tiene más de 5 mil años de existir. La Organización Mundial de la Salud la aprobó como una ciencia. Hay universidades de medicina ayurveda. Hay gente que entra en la universidad 5 años para ser médico ayurveda. Entonces, tener productos de alta calidad, básicamente formulados por uno de los médicos más famosos del mundo y expertos en ayurveda, es algo que no tiene precio. He estado personalmente con el Dr. Deepak Chopra y me ha parecido increíble, realmente fascinante como ellos tienen un interés genuino por tener productos de calidad con los mejores ingredientes y que realmente tengan un efecto muy positivo en la salud de todos aquellos los cuales, de quienes lo consumen. La realidad es que el mundo ha cambiado últimamente, ¿sí o no? Mucha gente anda con hábitos y estilos de vida que no son tan saludables. La gente se anda alimentando distinto. La gente ya no come tan caserito como antes. Todas las comidas hoy en día vienen muy procesadas, vienen con grandes cantidades de azúcar, de calorías añadidas y eso está causando ciertos efectos no tan positivos en la salud de las personas. La gente ha pasado de tener computadores grandísimos, ¿verdad? Y ser más delgados a tener tablets bien delgadas, pero ellos ser un poco más grandísimos, ¿sí o no? Y esa es la realidad con el mundo en el cual vivimos. La Biblia lo dice, el cuerpo es un templo y hay que preservarlo. ¿Verdad que sí? Y muchos de nosotros no cuidamos esto que Dios nos dio. O sea, intentamos algo, mis amigos. Hay gente que toma guaro como si fuera a vivir 400 años y tuviera dos vidados en el clóset de reserva. Hay gente que le pone a guaro de una manera o que fuman de forma indiscriminada. Y yo digo, pero es que tienen un pulmón ahí en el baúl del carro, ¿o qué? ¿Tienen un hígado extra, un riñón extra, o qué? O sea, una vez que un riñón falla, una vez que el hígado falla, las cosas se comienzan a complicar. Entonces tenemos que ser un poco más conscientes. Y en vez de ser reactivos, cuando me duele algo consulto, cuando me duele algo es que me voy a cuidar, cuando me pasa un susto es que me hago los exámenes y veo que estoy completamente desbalanceado, tenemos que ser proactivos en esta vida y cuidar lo más importante. Yo si les digo algo, yo sé que voy a vivir 100 años y el tema no es llegar a los 100, el tema es cómo llegue uno a los 100. Si llega uno con pañal y con andadera, o llega uno bien pochotón, bien paradigma. Esa es la clave de esto. Y en este proyecto tú tienes la posibilidad de generar conciencia en ti y en la gente que te rodea, de vivir un estilo de vida mucho más saludable y de consumir productos que van a impactar tu vida de aquí a que salve, viejito. De eso se trata eso. El cuerpo envejece, el cuerpo se oxida, las células les pasa algo que es como el estrés oxidativo y es como una manzanita cuando uno la deja medio comer, la manzanita se pone un poco café, ¿sí o no? Lo mismo le pasa a las células. Toda célula nace, se reproduce y muere. Pero hay veces que las células mueren más rápido por los estilos de vida que nosotros llevamos. Lo que tenemos que entender es de que nuestro cuerpo es una máquina completamente perfecta. Y es un regalo que Dios nos dio, pero impresionante. Vean, solo para que yo hable en este momento están siendo involucrados 72 músculos. 72 músculos para que yo pueda decirles a ustedes una palabra. El corazoncito de ustedes late todos los días 100.000 veces y bombea más de 5.800 litros de sangre. Para que ustedes vinieran aquí caminando se involucraron más de 206 huesos que tienen una gran cantidad de músculos que juntos pueden jalar toneladas. Nuestras células, esto que tenemos aquí entre estas dos orejitas, nuestro cerebro funciona con la energía que funcionaría cualquier bombillito de 10 vatios. Y no hay que darle mantenimiento como en 80 años. Tenemos una máquina completamente perfecta. Tenemos una máquina con el mejor sistema de navegación. Nuestro cerebro es más potente que la mejor computadora del mundo. Las computadoras copian nuestro cerebro. Pero a veces comemos comidas rápidas y la realidad es que esta máquina tan perfecta por tanta azúcar añadida por tantas calorías escondidas por tanto estrés se va viendo como así. Esa es la realidad. Pero ¿por qué yo les digo? Yo les digo que ustedes están en el lugar correcto porque ustedes pueden aquí hacerles la tonelada de pintura a esa máquina para que después se vean como el carrito que estaba allá delante. ¿Verdad? Y bueno hay gente que verá la foto de Bill Farley y dirá ese tipo existirá. De verdad. ¿Será que existe? Bill Farley es una persona increíblemente humilde. Es una persona que tiene una energía inagotable. Yo he estado con él en México por ejemplo y él me dice Daniel ¿Tienes algo que preguntarle? Mucha gente lo admira porque es todo una persona exitosa en negocio. Es un mentor de muchísimos estadounidenses. Y yo le digo Bill dígame ¿Cuál es su rutina diaria? O sea dígame ¿Qué es lo que usted hace todos los días? Y dice Bill Bueno Dani mira yo la verdad trabajo unas 5 horas diarias. Ahorita me gusta enfocarme y pasar tiempo de calidad con mi esposa con mi hijo adolescente. Pero ayer por ejemplo hoy llegué a México pero ayer se me complicó el día. Ayer trabajé como hasta las 9 de la noche y yo decía ¡Ay pobrecito! ¡Qué pecado! Y dice sí, sí es que andaba negociando unas minas en Chile y la negociación como que se complicó un poco y todo pero terminé trabajando más de la cuenta y yo ¡Ay pobrecito! ¡Qué pecado! Entonces él es una persona que a su edad de 40 años a la edad de 40 años llegó a ser un billonario con B de billete él llegó a ser billonario o sea a tener una fortuna de más de mil millones de dólares él es como les dije sumamente asequible aquí estoy con él y con el doctor Yarema una persona que trabaja en conjunto con el doctor Chopra y forma parte del consejo científico de Sri ellos se encargan de la formulación de todos los productos yo todavía no he llegado al punto de usar pantalones rojos pero algún día pero básicamente el señor Bill Farley está muy bien conectado a nivel mundial ahí hay fotos de Bill Farley con el presidente Gorbachev fotos con Bill Clinton fotos con George Bush fotos con el Dalai Lama yo he estado en casa de Bill Farley él tiene un apartamento en Chicago importante o sea un apartamento lindísimo es un apartamento sumamente grande y me acuerdo la primera vez que fui a hacer el tour por su casa ajá me enseña todos los aposentos de esa tremenda casa y llegamos a la cocina ojo la cocina y le dice a una de sus empleadas mira muchacha no sé cómo se llamaba mira muchacha hacemos un favor voy a ir a un partido en la NBA con mi hijo esta noche decirle al chef que no venga a las 7 que venga a las 6 pues todo bien hasta ahí ¿verdad? la cocina era como de este tamaño ¿no? él gritó un poquito en eso la empleada al lado del lavaplatos saca una macbook pro pero una macbook pro una computadora lindísima la abre y le manda el correo al chef y yo decía no fui increíble pero bueno el cuarto de él es un cuarto muy grande tiene toda la vista al lago un lago muy importante en Chicago y tiene él tiene una salita de estar que es como una oficinita y me estaba enseñando ahí la oficina y de pronto me dice mira Daniel esta foto que está aquí con Bill Clinton fue en esta mesa y entonces es como si ustedes estuvieran en una selva y en esa selva hay mucha humedad hay mucho calor y la gente me llama mira me sacaron la lengua me dieron un carterazo me escupieron me dijeron baboso babosa te estafaron soy vivo y el signo no me ayuda la gente te va a llamar y te va a decir un montón de cosas pero un pionero entiende de que el pionero está porque hay una alta probabilidad de construir riqueza en toda Latinoamérica un pionero tiene siempre el machete y anda con el cuchillo en esa selva quitando la maleza y quitándose alacranes esporpiones matando culebras toda esa gente negativa todos esos obstáculos que se van viviendo porque el pionero entiende de que hay que hacer un camino de que hay que ir ganando un camino para que la gente que viene atrás lo vaya transitando esa es la labor de un pionero esa es la labor que tú tienes en este momento si quieres hacer este proyecto en serio y en grande como pionero ¿por qué? porque va a llegar un momento en tu negocio en que todo va a ser un poco más fácil en que tú vas a poder pisar el acelerador y vas a ir a 100 150 kilómetros por hora teniendo excelentes resultados así pienses que ahora es difícil así pienses que estás agotado así pienses que estás en la peor selva y estás completamente solo pero todo esto sí vale la pena entender o sea el sentido de ser pionero eso está espectacular el hecho es ahorita ¿cuántos estuvieron ayer en la reunión? ¿ustedes se acuerdan que yo hablé acerca de jalar baltes o tener un acueducto ¿sí o no? hay una empresa española que hizo una licitación en mi país para hacer una carretera una vía al mar antes uno se demoraba dos horas y media para ir al mar ahorita con esa carretera uno llega en 45 minutos esa empresa cobró millones de dólares pero una de las cláusulas del contrato era construir la carretera con el fin de tener por muchos años la concesión de los peajes yo quiero que usted entienda algo de aquí a 5 años esta compañía va a tener operaciones en más de 25 países en Latinoamérica van a haber miles de personas que van a consumir estos productos yo te hago una pregunta ¿valdría la pena que tú ganaras una comisión por cada botellita que se consumiera en todo el mundo? sí cuando esa carretera se abrió en mi país la gente andaba eufórica por ir a la playa y comerse un copo de nieve y en un turno en un turno de peaje se recaudaron más de 250 mil dólares en un turno o sea imagínense la cantidad de peajes que la gente estaba pagando nosotros estamos aquí campeones en el negocio de construir peajes ustedes tienen que entender de que como pioneros ustedes están construyendo peajes para que el día de mañana en este país y en cualquier país en toda Latinoamérica cuando alguien quiera abrir una botella de Amalaki esa personita a usted le pague un peaje ¿tiene sentido o no tiene sentido? sí entonces dígale a que está al lado dígale ya entendí yo estoy en el negocio de construir peajes dígale bueno se me pasó la filmina yo tengo una filmina ahí que salen unos peajes con el logo de Tripod se me pasó ¿verdad? entonces de eso se trata campeones la ventaja es que hoy en día ustedes tienen un negocio mucho más sencillo y es increíble ver el crecimiento es increíble ver el desarrollo y la forma en cómo se están dando las cosas cuando nosotros comenzamos era la época de Abraham Abraham productos Abraham cheques Abraham rangos Abraham un montón de cosas ahorita estamos en la época de Yabel Yabel Mercedes que se compró Yabel Entonces, si usted me deja darle un consejo, deje de andar buscando la lotería y la fortuna en todo lugar, deje de andar pensando en negocio fantasía de me hice rico de la noche a la mañana, deje de andar pensando en negocios donde se pone plata y gano plata en internet, deje de andar creyendo que este mundo es color de rosa y tú no quises hacer rico de la noche a la mañana, deje de andar buscando el éxito y la prosperidad donde no están, sea inteligente, decida ser pionero, construya peajes y anótese, comprometase, dé sus dones, talentos, recursos y habilidades en proyectos millonarios y ganadores como esta gran compañera. Yo hoy les tengo preparado un entrenamiento, pero antes de esto yo quiero que se pongan de pie, pónganse de pie, pónganse de pie, pónganse de pie, yo quiero que nos estiremos un poquito, nos estiremos un poquito, ahora agarren a las personas que tienen al frente y miren a los ojos, miren a los ojos, miren a los ojos, a la persona que tienen así al lado, agarren una pareja y miren a los ojos, miren a los ojos, ahora, miren a los ojos, miren a los ojos, miren a los ojos, miren a los ojos, si quieres acérquese un poquito más, acérquese un poquito más, acérquese un poquito más, a la cuenta de tres, ojo, míren a los ojos, pónganse atención, míren a los ojos, a la cuenta de tres, usted le va a dar un pico a esa persona, uno, dos, tres. ¡A la cuenta de tres! ¡Hagan grupos de tres, agarren grupos de tres, grupos de tres, grupos de tres, группos de tres! ¡Grupo de tres! ¡A la cuenta de tres! ¡Hacen grupos de tres! el grupo de tres, el grupo de tres, ahora, en ese grupo de tres, yo quiero que ustedes señalen al líder del grupo, al líder del grupo, ¿quieren el líder del grupo? ya tienen el líder, levanten la mano, los líderes de cada grupo, un líder con grupo ahora, ya tienen el líder del grupo, dejen la mano levantada, los líderes del grupo bueno, a la cuenta de tres, el líder del grupo, te va a contar, su más importante, emocionante fantasía sexual a todos nosotros uno, uno, dos, claro, mentira, mentira, mentira mentira, mentira ¿Dónde están los líderes del grupo, los líderes? yo quiero que le hagan a los líderes del grupo un masaje de cuatro manos haganle un masaje al líder del grupo, un masaje, un masaje de cuatro manos ¡Vamos! ¡Eso! ¡Un masaje! ¡Un masaje! ¡Un masaje! ¡Un masaje! ¡Un masaje! ¡Ahora cambien de persona! ¡Cambien de persona! ¡Ya ganan! ¡Que le van a matar el hombre! Usted va a poder ir en vivo y se va a poder patear todos los partidos del mundial. ¿Cuánto le gustaría eso? ¡De por vida! ¡De eso le trata a veces! Ahora, yo creo que ustedes antes de comenzar se deberían dar un súper fuerte aplauso. Un súper fuerte aplauso es así. Entonces a la cuenta de tres, dense un súper fuerte aplauso. Uno, dos, tres. ¡Excelente! ¡Campeones! Yo le quise poner este entrenamiento para de sufrir. Porque a veces, yo veo que la gente sufre haciendo el negocio. La gente se pone ansiosa. Y la gente dice, yo no sé qué pasa, Dani, pero yo a esto le doy, y le doy, y le doy, y nada. Yo trabajo, trabajo, y trabajo, y yo le doy, y le doy, y le doy, y nada. Y yo digo, pero ¿qué será lo que le dañan? ¡Campeones! Hay una realidad. Yo me siento con gente, y todo es un tema de percepción. Yo quiero a ustedes, ponernos a hacer un ejercicio, antes de contarles qué es lo que me pasa cuando yo me siento con la gente. Yo quiero ponernos a hacer un ejercicio. Yo quiero que ustedes piensen, pueden sacar sus smartphones. Todos tienen iPhone, Samsung Galaxy, todas esas cosas. ¿Todos tienen eso? ¿Sí? Yo sé que algunos tienen calculadoras y todo eso. Las mujeres tienen en esos bolsos hasta calculadoras. ¿Sí o no? Este es un ejercicio matemático. Yo quiero que piensen en un número del uno al nueve. ¿Ya lo tienen en mente? Un número del uno al nueve. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Sí! Ahora, aquí se queda una tercera parte del salón. En este próximo, en esta próxima directriz. Multipliquen ese número por nueve. Mitad de salón se quedó. ¿Ya tienen el resultado en la mente? ¿Sí? ¿Sí? Piensen en un número del uno al nueve y multiplíquenlo por nueve. Pueden usar la calculadora del celular. ¿Sí? Todos por la calculadora enseguida. Ahora, ¿a cuánto les dio un resultado de dos dígitos? Ahora, yo quiero que esos dos dígitos, usted los sume. Sume esos dos dígitos. ¿Ya tienen el resultado? Ahora, ¿vamos bien o necesitan más tiempo? ¿Ok? Piensen en un número del uno al nueve. Multiplíquenlo por nueve. A ese resultado de dos dígitos súmelos. Y a ese resultado, résele cinco. ¿Ya todos tienen una respuesta en la mente, sí o no? Sí. ¿Cuántos tienen la respuesta, digan yo? No. Y la mitad se quedó. ¿Ya tienen la respuesta en la mente, sí o no? Sí. Ok. Ahora, a ese resultado de sumar dos, ustedes le prestaron cinco y les quedó un valor final. ¿Sí o no? Sí. Ahora miren. Si A es a uno, B es a dos, C es a tres, D es a cuatro, E es a cinco, asígnele al valor que usted tuvo como última respuesta, la letra que le corresponde. Si es uno, asígnele A. Si es dos, asígnele B. Si es tres, asígnele C. Si es cuatro, asígnele D. Si es cinco, asígnele E. ¿Ya le asignaron la letra? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Están contentos, sí o no? Sí. ¿Se está pasando bueno, sí o sí? Sí. Sí. Ahora, con esa letra que ustedes tienen, a esa letra, imagínense un país que comience con esa letra. Un país que comience con esa letra. ¿Ya lo tienen en mente? Sí. 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 ¿Sí o no? Sí. ¿Están contentos, sí o no? ¿Están en el país? Sí. Sí. La segunda letra de ese nombre del país, piensen en un animal que comience con esa letra. Piensen en un animal cuyo nombre comience con esa letra. ¿Ya lo tienen? Sí. Ahora les pregunto. No, todavía no. Les pregunto. Pide la ayuda al tatado, pide la ayuda. Les pregunto. ¿Ese animal tiene un huevito? ¿Ese animal tiene un huevito? ¿Ese animal pone un huevito? Sí. No. No. ¿Ese animal yo lo puedo levantar con la mano? Sí. ¿Ese animal puede ser verde? Sí. ¿Será este? Sí. Sí. El país será Dinamarca. Vean campeones. Por medio de una serie de miles de crisis, llegamos a un resultado. ¿Sí o no? Sí. lo que vamos a hacer durante esta herramienta es que yo a ustedes les voy a dar todo lo que ustedes necesitan para llegar a la luna estrella ¡Qué gusto se va a dar! ¡Excelente! Entonces, repítanle al que está dado de ahora en adelante, más nunca me vuelvo a ver un mundial por televisión Bueno mis amigos, vean Hace poquito yo andaba en París y me encantó una que otra tarde sentarme con una botellita de vino y un buen queso al frente de la Torre Eiffel y hacer un buen pimpí eso me encantó y yo veía la Torre Eiffel yo la veía con mis gafas yo me quitaba las gafas y yo era perplejo con ese monumento a la... es una belleza ese monumento estando ahí yo me ponía a pensar ¡Qué increíble lo que hace este negocio! ¿Hacia dónde uno lo puede llevar? Pero a mí me parece más increíble de que yo a veces a la gente le hablo y la gente me dice ¡Tengo que pensar! Y yo le digo pero este ¿Qué tiene que pensar? O sea ¿Qué tendrá en la cabeza? Con este respaldo con tremenda oportunidad ¿Qué es lo que tiene que pensar? Y al final del camino yo llevo a la conclusión de que toda la vida es un tema de percepción ¿Sí o no? Así como una persona se monta en una montaña rusa en los parques de Disney y le da el éxtasis la sensación de euforia más brava le corre adrenalina y está súper contenta hay otro que se orina se hace número 2 y le da un pari horrible ¿Sí o no? Con el mismo evento Pero simple y sencillamente la gente que se queda haciendo este negocio la gente que hace este negocio de forma exitosa son aquellos que tienen la información correcta Todo aquel que tenga la información realmente saca adelante el negocio Y entiendan que esto es una tendencia las redes de mercadeo dejaron de ser una opción más un negocio más Las redes de mercadeo se convirtieron en una obligación para cualquier ser humano en esta nueva economía ¿Por qué se los digo? Vean, yo me acuerdo cuando hace unos 15 20 años en Colombia la mamá de un amigo mío que tenía mucho dinero se compró su primer celular era un ladrillo como de este tamaño tenía una antena increíble y ella andaba con su ladrillo tenía hasta un mozo que le cargaba el celular uno quería entrevistarlo porque es que eso era algo increíble algo súper raro no era normal hablar con celular ¿si o no? y la gente decía ¿quién va a comprar un celular? el que quiera ubicar a alguien que lo llama a la casa le pongo un píper ¿de acuerdo? sí era normal hace poquito anduve un mes de viaje y a la empleada le digo Rosy deme su teléfono para que cuando yo llegue la llame y usted venga a la casa me dice don Daniel ¿cuál le doy? digo Movistar ¿cuál le doy? ya la empleada tiene tres celulares ¿si o no? entonces hoy en día todo un individuo o sea hoy en día hay más líneas de celular que números de teléfono el paradigma la tendencia se borró por completo yo me acuerdo cuando yo trabajaba como médico que yo a veces llegaba a la quincena 15, 16 bien 18, 19 ya como para el 5 del mes yo veía el saldo en la cuenta de banco y me pegaba una deprimida bien grande yo decía trabajo, trabajo y trabajo y este es el saldo de la cuenta de banco ahorita con esta mega tendencia viviendo este gran proyecto así como cuando me pongo triste y me despido me he metido la cuenta de banco que contento entonces de eso se trata esto de eso se trata esto entendamos algo simple y sencillamente hay que entender de que nosotros estamos en una industria muy 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 fructífera la industria de las películas de cine movió el año pasado más de 80 mil millones de dólares una industria exitosa ¿si o no? la industria del cine como hay una tendencia ahorita hacia los productos más saludables y los productos orgánicos la industria de productos orgánicos movió 97 mil millones de dólares pero para mi sorpresa la industria de las redes de mercaderos movió más de 167 mil millones de dólares es una industria es una industria que está en un aumento y un crecimiento impresionante por todas las compañías que hay en el mundo pero lo más fascinante de eso es de que en promedio del 30 al 50% de esos 167 mil millones de dólares se quedaron en el bolsillo de todos ustedes de los representantes de las compañías porque estas compañías comparten del 30 al 50% de sus ingresos con los representantes ¿vale la pena o no vale la pena? entonces diga la que está al lado uy eso está bueno diga está bueno vean este negocio es sencillo este negocio es sencillo no es fácil es sencillo no es lo mismo una mujer fácil que una mujer sencilla ¿sí o no? simple y sencillamente si entendemos las tendencias vean hace poquito estaba en Vía Benetro en Roma en un restaurante sentado a la orilla de la calle con mi esposa estábamos almorzando en Roma y de pronto un bus turístico se puso en la mitad así como hacer un alto y yo le digo a mi esposa mi amor ese no es tu tío o sea había un tipo montado en el segundo piso que parecía al tío de mi esposa imagínense la casualidad de encontrarse uno al tío de la esposa de uno en Roma o sea ¿qué probabilidad hay? mi esposa mira el bus lo ve y se vuelve loca sale brinca de la mesa va y ve carlos bajaste no sé qué andaba con la familia y él paseando se bajan almorzamos juntos y le digo yo mira Carlitos y cómo bajan el trabajo él es gerente de una compañía en Colombia unos impositores de unicafex porque es importante es importante conocer esta información es importante tenerla presente uno tiene que entender el rol que uno desempeña en la economía en la economía de su comunidad en la economía del país donde uno vive yo andaba caminando en París por ahí por el puente de Bellas Artes y había unos señores que eran medio medio vivazos andaban con una pelita y con unos compinches con unos amigos entre todos se conocían y con una bolita y tres cajitas y comenzaba el tipo este que está aquí esta era una víctima este que está aquí comenzaba y donde está la bolita 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 convenciaban que no está la bolita de pronto uno de sus amigos decía está ahí y el tipo le decía ¿cuánto cuesta? y él decía 50 euros sacaba el hombre 50 euros se los daba ahí está la bolita se ganó 50 euros el otro le pagaba y los turistas que andaban así como medio chismoseando como ese que está ahí comenzaron comenzaron la segunda vuelta y donde está la bolita 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 y de pronto el turista decía obvio está ahí y en eso cuando el turista decía está ahí otro de los amigotes del hombre lo interrumpía le metía conversas y el tipo cambiaba la bolita yo no sé qué hacía y qué pasaba cuando el turista iba a apostar 50 euros ahí está la bolita no estaba y así se iban los turistas de 50 100 150 euros en menos de 5 minutos porque la gente no sabe dónde está la bolita ¿verdad que no? ahora en el juego de la economía mucha gente no tiene resultados en la vida a nivel económico porque no saben dónde está la bolita ¿tiene lógica que una persona como yo haya estudiado 24 años salga a la calle a ganar menos de mil dólares y esté endeudado de por vida ¿tiene lógica? entonces nosotros tenemos que entender cómo funciona el juego de la economía cómo son las reglas de ese juego para poder saber dónde está la bolita ¿están de acuerdo conmigo de que si no se sabe las reglas de un juego uno tiene probabilidad de ganar si ustedes fueran todos estudiantes de cálculo y yo les pongo un teorema una ecuación o un ejercicio gana o me da la respuesta el estudiante que tenga la fórmula ¿sí o no? muchos de nosotros estamos en la vida haciendo lo que hace Vicente como un denominador de la gente yendo a la escuela teniendo una educación tradicional salir con un título sale uno más agradado con un termómetro y con más títulos que un periódico y uno no consigue donde ubicarse ¿sí o no? ¿debe uno estabilir la otra? ¿sí o no? le presta a uno la plata a la gente para uno salir con el título universitario y a uno no le quieren pagar lo que uno se merece ¿sí o no? sí nosotros no sabemos dónde para uno ahora cuando usted asiste a un seminario de este tipo usted se está educando como un campeón y aquí le vamos a usted a dar la fórmula para que usted sepa dónde está la bolita de eso se trata ¿ok? ahora en la era en la cual nosotros nos encontramos nosotros para poder jugar bien el juego para poder entenderlo y para poder tener buenos resultados tenemos que que saber de que en el mundo han habido tres eras importantes y la fórmula y las reglas de ese juego han cambiado en tres ocasiones muchos de nosotros no nos hemos ni dado cuenta ocho mil años antes de Cristo existió una era que se llamó la era agrícola en esa era gran parte de la población mundial trabajaba la tierra la gente la gente que tenía la bonita eran aquellos que tenían la tierra eran los que realmente eran prósperos y abundantes el resto de la población trabajaba para los que tenían la tierra ¿quiénes eran los que tenían la tierra? los nobles los príncipes los condes los clérigos los reyes el resto eran esclavos a esos esclavos se les daba la comida a esos esclavos se les daba el vestido y tenían lo mínimo y lo básico posteriormente en Italia apareció una familia que fue la primera familia que estableció la banca los bancos en el mundo la familia de los Médicis una familia de gente muy inteligente de gente que comenzó a mercadear y hacer cueque en Venecia traían lámparas traían telas comenzaron a mercadear cosas y esta familia de los Médicis se comenzó a llenar de artículos que la gente estaba demandando tenían tantos artículos que establecieron un valor establecieron el valor del dinero y adivinen que agarraron a los reyes que tenían la tierra y le dijeron oiga rey usted necesita dinerito para comprar nuestros artículos porque no me hace una hipoteca hacían un pacto entre hombres se daban la mano el rey le hipotecaba toda la tierra a esta persona y le tenía que pagar con intereses al cabo de un año los Médicis le daban dinero los reyes adquirían algunos bienes y algunas cosas al cabo de un año adivinen que los reyes no tenían como pagarles de vuelta y los reyes comenzaron a perder la tierra o sea eran nobles eran reyes sin tierra mucho título y nada de billete ¿ustedes conocen gente así actualmente? en ese momento la tierra dejó de tener mucho valor la gente comenzó a migrar a las empresas que comenzaron a formar los Médicis y banqueros importantes y ahí en ese momento comienza la era industrial en la era industrial la gente comenzó a trabajar para la industria se necesitaban bienes y servicios y era un tema tan cruel la gente se moría literalmente de hambre en las calles la gente se estaba muriendo de hambre porque los salarios que estaban dando en ese momento eran salarios de hambre y la gente comenzó a quemar las fábricas y surgió un movimiento que se conoció como la revolución francesa la primera revolución del trabajo y ahí el congreso en ese momento agarró y le dijo a los banqueros y a toda la gente alineada oigan 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 ustedes pueden contratar a la gente pero por favor paguenle por lo menos el mínimo y de ahí nace algo que se llamó el salario mínimo mejor dicho para decírselos en español en la era industrial el empleo surge como la evolución de la esclavitud de ahí surge el salario mínimo y que pasa en la era industrial comenzaron a hacer todo en serie corbato en serie pantalones en serie zapatos en serie los grandes banqueros empaquetaron la educación tradicional y dijeron ah usted quiere ser médico nosotros le vendemos la carrera de medicina en 12 semestres lo metemos por aquí usted sale por acá como todo doctor lo metemos por aquí usted sale por acá como todo un ingeniero lo metemos por aquí usted sale por acá como todo un administrador de empresas no como un creador de empresa usted sale como una persona que le va a administrar la empresa a otro lo levantan tempranito en la mañana a las 5 de la mañana pepito levántese y uno para que papi para que vaya a la escuela y uno porque porque usted tiene que ir a la escuela yo no sé tiene que ir a la escuela y uno lo baña tempranito cuando uno tiene las neuronas calientitas y uno le pone el uniforme como si uno fuera empleado ¿si o no? y uno todas las mañanas le hacen le hacen eso todas las mañanas y le dice uno el papá pepito pepito usted tiene que educarse hace por lo menos 20 años y uno le dice papá papi ¿por qué? porque usted tiene que ser como yo yo no sé pero usted tiene que ser como yo y uno pone las neuronas calientitas y a uno lo educan y a uno le enseñan que uno nunca puede equivocarse que uno nunca se puede revelar a uno le enseñan a ser obediente a uno le enseñan que uno tiene que nunca salirse del rebaño campeones las grandes revoluciones comienzan con gente que se sale del rebaño comienzan con gente que no hace lo mismo que hace el común denominador de la otra gente así es como comienza las grandes revoluciones y entonces uno reduzca con falta de creatividad con falta de iniciativa con un montón de miedos y uno no hace más nada que buscar un empleo hay un libro que se llama la ventaja del ganador y ahora han acercado una historia de una tribu en África que caza a los monos esos monos comen nueces y ellos ponen nueces en un huequito de un árbol y cuando el mono mete la manito y agarra la nuez abre la mano queda ahí y no tienen ellos que usar ningún tipo de violencia para capturar el mono y comerse en esa tribu muchos de nosotros no llegamos nunca a ser libres económicamente porque nos soltamos y no es que uno sea tonto lo que pasa es que uno es muy orangután no es que uno sea tonto pero uno sigue con la caña y agarrada y la realidad es que las personas que sigan manteniendo y teniendo un empleo tienen una muy alta probabilidad de nunca ser libres económicamente aquí estamos para encontrar el sentido real de la vida y para construir libertad financiera cuando yo entendí eso yo dije esto es un proyecto ganador y entiendan algo mis amigos cuando uno va a la educación tradicional a uno lo meten por aquí y a uno lo sacan por acá a uno lo meten por aquí y a uno lo sacan por acá y uno es como un robot y yo he sido empleado yo he sido empleado yo he estado en procesos de selección y no es nada bonito llegar con una buena cara y que le digan a uno tranquilo yo lo llamo y uno vaya 14 15 entrevistas y nadie llama yo me acuerdo que yo iba a zonas rurales a trabajar yo me acuerdo que yo me ofrecía ¿cuánto cuesta Gaby? eso le cuesta tanto y el negativo por la cara de puño llega y dice mi amor pero si dejamos de comprar eso mejor dicho no compremos eso y compremos carnecita un poquito mejor esta semana en la casa compremos carnecita un poco más blandita y así piensa el negativo así piensa la gente que nunca va a ser próspera dejen de invertir en el audio dejen de invertir en el evento en la capacitación y nunca van a ser ricos ¿es la realidad? pasan las películas pasan DVD pasan la vida real quieren que les diga algo yo me meto en el 98 a estudiar medicina salgo en el 2004 como un médico recién graduado a que me exploten a que alguien me diga cuántas horas tengo que trabajar a que yo ande pensando donde habrá un huequito que me contraten en donde sea un huequito un huequito un huequito y la gente sale de la universidad a un huequito a un cubículo a que el jefe le explote a uno lo grife y ¿sabe qué pasa? ¿por qué les digo yo que el empleo es la evolución de la esclavitud? porque no aquí a uno no le pegan como cuando uno le esclava a uno le pegan pero psicológicamente ¿saben por qué? porque el jefe si lo agarra uno Daniel tenga resultados el próximo mes haga las cosas bien vean que hay allá afuera 50 esperando le pegan a uno psicológicamente ¿y saben cuál es el sistema notativo de los pobres? el televisor entre más grande sea el televisor más pobre es la familia ¿la realidad? y a la gente le pasa la gente se baña trabaja y ve televisión y la gente se baña trabaja y ve televisión me bien pasaba yo me levantaba me bañaba trabajaba y veía televisión me levantaba me bañaba trabajaba y veía televisión me levantaba me bañaba y veía televisión me levantaba me bañaba trabajaba y veía televisión y un día algo cambió yo me levanté me bañé fui a trabajar después de seguir viendo televisión y la televisión le dice a uno ¿qué papel higiénico utilizado. ¿Ustedes saben que la gente gasta más en el papel higiénico que en el libro de crecimiento personal? Campeones, la incoherencia del sistema educativo tradicional saca por un proceso a la gente a ser competitivos en una economía que ya no existe. Yo me metí en el 98, salí en el 2004 simple y sencillamente a una era que ya no existe, a una era que ya no existe. Y quiero contarles una historia, una vez allá en Tailandia había una infestación de dragones y esto es la incoherencia en el sistema educativo de Bravo, ¿saben por qué? Porque si hay pobres educando a pobres, vean cómo termina esto. Había una infestación de dragones en Tailandia y Pepito le dice al papá, papi, papi, yo quiero ser cazador de dragones. Y le dice el papá de Pepito, claro Pepito, yo te ayudo, yo voy a gastarte una platita en tu educación y te voy a llevar donde la universidad del maestro Lin, la universidad de cazar dragones. Y llegan, lo matriculan donde el maestro Lin, Pepito hace primer semestre de cazar dragones 1, segundo semestre de cazar dragones 2, tercer semestre de cazar dragones 3, décimo semestre se gradúa Pepito como cazador de dragones, le hacen fiestas, cucuzas, trago, dirrete, toda, toda la familia, foto pa'l face. Y Pepito le dice al papá, papi, 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 yo quiero ser máster en cazar dragones. Y le dice el papá, tranquilo amigo, yo saco un préstamo y lo matriculo donde el maestro Lin. Saca el papá un préstamo, matricula Pepito donde el maestro Lin, primer semestre de la maestría como cazar dragones en la llenura, segundo semestre de la maestría como cazar dragones en la montaña, tercer semestre como cazar dragones debajo del agua. Se gradúa Pepito como máster en cazar dragones, pupusa, familia, toda, dirrete, máster, foto pa'l face. Y sale Pepito al campo. Ocho años después, un poco cabipajo, cansado, canoso, con sobrepeso, llega donde el maestro Lin y le dice, maestro Lin, yo como máster en cazar dragones, todo licenciado, tengo una preocupación. He ido al campo, llevo ocho años maestro, tratando de cazar dragones. No he podido, es más, ni siquiera he visto uno maestro. Y le dice el maestro Lin, Pepito, ven acá, te voy a decir un secreto. Tú tranquilo, vuelve al campo, cinco años más. Trata de cazar dragones, como aquí te enseñamos. Si tú no puedes, es más, si ni siquiera encuentras uno, te llenes para acá y te dedicas a hacer lo mismo que yo, a enseñarle a los hombres el noble arte de cazar dragones. Esa es la realidad del sistema educativo tradicional, ¿sí o no? Y uno lo procesan como si uno fuera un embutido, como si uno fuera salchicha, ¿verdad que sí? Y uno sale como salchicha, no le ponen un nudito aquí y todo. Y uno sale con el título, y uno es una salchicha. Yo era salchicha y yo me quería especializar, estuve hasta en Harvard. Casi nadó salchichón. Y nadie me quería comer, nadie me quería comer. Entonces, los papás no entienden, los papás piensan y tienen el concepto de la edad industrial. Yo todavía hablo con mi padre por teléfono, yo me gradué hace 10 años, y mi papá todavía me dice, mi hijo, ¿cuándo se va a especializar? ¿Cuándo se hace salchichón? ¿Cuándo se hace salchichón? Me acuerdo, una navidad, hace dos navidades, estábamos en la mesa, siempre que me ve, yo no vivo con él, él vive en otro país, y siempre que me ve, me dice, Daniel, es importante que te especialices, ya es hora de que tengas una especialidad, ya es hora de que te hagas salchichón. Yo no le pongo atención, eso me voy viajando, es que me va bien y todo, y llega y me dice, serio, ya en la mesa, una vez, mira Daniel, tiene gafas, sentado así en la silla para atrás. Daniel, ya este año, 2013, ya tienes, tienes que especializarte, o sea, ya es el colón. Yo soy especialista, tú tienes que ser especialista, ya, a veces tienes que especializar. Y yo, papi, pero estoy contento, estoy realizado, estoy alcanzando la libertad financiera, estoy luchando por ella, eso es, no, 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 también, dejate de burritos y babosadas, especialízate, por favor. Papi, hoy, y me dice, pero ¿cómo te fue este año, a ver? A diciembre del 2013. Y yo, papi, contento, mira que pasó esto, pasó lo otro, y muy contento y realizado. Y, ¿cómo crees que te va a ir este año, 2013? Papi, mira, tengo planes, este año 2013, ahora pasan cosas así, 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 y él se va como que incorporando en la silla. Me dice, ahora, ¿no? Y, papi, mira, y este 2013 yo tengo la meta de ganarme tanta cantidad de dinero. Y en eso levanta la ceja, así. Se baja la capa muy poco y me dice, oiga, mi hijo, ese negocio está bueno. Hay que cuidar ese negocio. Entonces, todavía, me llama y siempre me dice, hijo, especialízate, especialízate. Ellos nacieron en la era industrial y se van a quedar pensando en la era industrial. Nosotros tenemos la posibilidad. Tenemos, o sea, una posibilidad increíble. Estamos en la era de la información. Y tenemos la posibilidad de realmente ser competitivos y construir empresas, ser emprendedores y ser libres económicamente en la era de la información. Si tenemos la información correcta. De eso se trata. Este muchacho que está ahí, tiene 21 años. Ahí es donde está. Genera unos 15, 16 mil dólares mensuales. Nunca, nunca, nunca terminó su carrera. No tiene un título universitario. Nunca pasó por una salchichería. Nunca. No es profesional. Tiene un rango de 8 estrellas en la compañía. Le va increíblemente bien. Y andaba en Brasil viendo el mundial. Y no ha pasado por una aula universitaria. Es una persona con una actitud ganadora. Es una persona con la información correcta. Y es competitivo en la nueva economía. Esa persona conduce un Mercedes Benz del año. Está en el mundial. Conduce el carro de sus sueños. Sigue ayudando a otros, construyendo libertad. Y muchos salchichones se desearían ese tipo de bebida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Es de realidad? Yo les mando así a calzón quitado porque... Yo decidí que iba a haberlo antes y un después de esta capacitación. Yo necesito que ustedes encuentren el sentido del por qué están haciendo esto. Cuando uno encuentra el sentido, uno nunca abandona su sueño de ser libre. Hay que encontrarle sentido a eso. Este muchachito que está aquí, yo lo conocí. Con 18 años, de Perú. Pelo por los hombros. 18 añitos, estudiante de arquitectura. Hoy en día tiene 22. Genera entre 40 y 50 mil dólares mensuales. Y aquí anda en Los Cabos, compartiendo con líderes de él, que escriben libros en esta profesión. Aquí está recibiendo un cheque y un bono de medio millón de dólares y tiene 22 años. ¡22! No tiene título universitario, pero es un bien estrella. ¿Sí me entiendes? Él es competitivo en la nueva economía. Él no deja que nadie lo explote. Él tomó la decisión de no ser empleado. Y ser libre. De eso se trata él. Cuando uno está en este recuadrante, aquí está el 98% de la gente. Hay la menor cantidad de dinero. El 2% se encuentra acá. Aquí es donde está la mayor cantidad de dinero y el porcentaje más pequeño de personas. Esta educación tradicional te va a educar para ser empresario. Para tener actitud ganadora. Y para cultivar tu emocionalidad. Coleman, profesor de Harvard, decía El 80% del éxito de un individuo depende de su actitud ganadora y su emocionalidad. Ahora, si tiene una alta inteligencia emocional, no importa si conoce o sabe habilidades técnicas. Para ser exitoso en la vida, el 20% es la técnica y el 80% es la actitud. Este sistema educativo te cambia el soco, te cambia el cojo y realmente logra que tú tengas una actitud ganadora. Que tú creas que puedes, que tú desempolpes tus sueños y tú tomes el rumbo y las miedas de tu economía. Eso es lo que hace este sistema educativo. Lo importante de eso es que dependiendo del cuadrante en el que uno esté, uno tiene valores distintos. La gente del cuadrante izquierdo piensa que un empleo es igual a un trabajo. Se encuentran dos personas que trabajan en un call center, en un fútbol, están en su hora de almuerzo y uno le pregunta al otro, mira vos, ¿y cómo te va ahí en el empleo? El otro le dice, no, bien chivo, ahí vamos. La compañía está creciendo, tiene más cuentas. Hay una hasta de Google. La compañía crece, pero ese individuo crece. Ese individuo sí me da igual, ¿sí o no? Yo tengo una amiga que trabaja en un call center y me dice, Daniel, me premiaron tres años de ir puntual, de no cometer errores y de ser de una de las diez personas en el call center con una conducta 1A. Me premiaron. Y yo le digo, qué bonito, qué bonito. ¿Y qué te dieron? Me dejaron ir a trabajar los domingos. Ya puedes coger cualquier otro día. La realidad. Entonces, la gente del cuadrante izquierdo quiere seguridad. Y para la gente del cuadrante izquierdo, ahorrar es lo mismo que invertir. Todo es un tema de valores. Se gana en una platica, hacen un acúmulo de ahorros y lo tienen en el banco devaluándose esos dólares. Y piensan que tienen una inversión. Mientras, que la gente del cuadrante derecho, dígase, un Ray Don Parrash y una Alejandra Villator, dígase. Se encuentran en un campo de hoy y uno le pregunta al otro, mira vos, ¿cómo va el trabajo? Y uno, en vez de pensar en el empleo, en el cubículo, en la llamada, en el call center, dice, bien, bien, va bien. En el cuadrante derecho, hay un valor que se comparte y es la libertad económica. Y tener plata ahorrada no es lo mismo que invertir. En el cuadrante derecho se pone el dinero a trabajar. Y eso es lo que hace la gente rica, la gente que se lucra con todo lo que está en esa mesa. De eso se trata. Todo está más caro en lo que no suben el sueldo y que no les pase lo que le pasó a esta persona, Alfred Nobel. ¿A ustedes les suena el nombre de Alfred Nobel? ¿Les suena conocido? ¿Sí o no? ¿Saben qué pasa, campeones? Alfred Nobel fue el inventor de la dinamita, del TNT. Alfred Nobel, su hermano, haciendo unas pruebas de nitroglicerina en el laboratorio, tuvo una explosión y falleció. Un periodista, al día siguiente, saca un obituario en el periódico y ese obituario dice, Sentido pésame al señor Alfred Nobel, una persona que se hizo rico a costa de que mucha gente se matara y muriera. Fue el inventor de la dinamita. Ese hombre ve ese título en ese periódico y dice, No puede ser. Yo no puedo seguir así. Y de ahí surgió el premio Nobel. Y la organización que prende a la gente, que logra grandes cosas, él donó toda su fortuna para causas benéficas. Que no te pase como Alfred Nobel, que no llegues a los 40, 50 o 60, quebrado, sin sueños, y completamente endeudado, para entender qué tienes que hacer y formar parte de un negocio que te duque en la nueva economía. De eso se trata esto. Lo dice Robert Kiyosaki, yo le recomiendo a todo el que llegue aquí que lea un libro que se llama El negocio del siglo XXI, que lea un libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero, o Padre rico, Padre pobre. El mundo ya ha asimilado la idea de que terminó la era industrial y nos adentramos en la era de la información. Negocios como General Motors, Negocios como General Motors, Ford Motor Company, pertenecieron a la era industrial. Las franquicias como McDonald's fueron la frontera entre la era industrial y la era de la información. Pero el Network Marketing es un genuino negocio de la era de la información, ya que opera sin empleados, terrenos ni fábricas, solo con información. Esta es una de las personas más expertas y exitosas en bienes y raíces en el mundo. Hay un libro que se llama Los nuevos profesionales, donde Charles King, profesor de la Universidad de Harvard. Hice una investigación por más de 10 años. Y ese libro es un libro fascinante. Básicamente habla del surgimiento del Network Marketing como la próxima profesión de relevancia. Dice, el Network Marketing surge como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Redes de mercadeo, campeones. Cuando alguien a usted le diga ¿y esos productos funcionan? Usted le dice ¿cuántos libros está escrito? Y ese negocio funciona. ¿Cuántos libros usted tiene que estar escrito? ¿De eso se trata esto? Pónganse de pie, campeones. Pónganse de pie. Ahora, miren para allá, ya hay algún masajito a la persona que tiene al frente. Miren para allá, buen masajito, buen masajito, buen volumen, buen volumen, buen música. masajito. Masajito, masajito. A la persona que llega al frente, masajito, masaje, masaje, no palmada, masaje, masaje en los hombros, en los trapecios, buen masaje, buen masaje. Fuerte masaje. La voy a contratar. La voy a contratar. Claro, claro, que rico de suerte. Pero fuerte, fuerte, la ciudad es como dura, fuerte. Fuerte. Ahora, denle palmadita, palmadita a la persona que tiene al frente, palmada, fuerte, palmada, fuerte. Campeones, cuando uno tiene la información, uno entiende que esto es un tema de postura. Ustedes tal vez se pregunten, si Danieli, porque si, todo eso es cierto, nada de eso se enseña en las universidades. El era industrial para los banqueros y para la gente que tenía industria de buena fe, Jefferson, Washington, Roosevelt, todos ellos esperaron la educación para que la gente obedeciera órdenes y no les servía que hubiera gente con actitud ganadora y emprendedora. Ellos necesitaban gente que estuviera trabajando en una fábrica. Ahora, cuando yo les digo que esto es un tema de postura, cuando yo les digo que esto es un tema de postura, ustedes tienen que entender una cosa, a mis amigos. Ustedes dirán, pero ¿por qué eso nunca se ha enseñado? Yo nunca había escuchado esto. Yo ni sabía que yo estaba en la era equivocada. Yo ni siquiera sabía. Galileo Galilei, él era catedrático de la Universidad de Pisa, en la Catedra de Matemáticas. Ese hombre llegó a la gente más sabia, lo puso en la azotea de la Torre de Pisa, porque los grandes sabios decían que cuando uno tiraba dos objetos al suelo, el más pesado llegaba primero. Él probó que, si uno tiraba un objeto de 5 kilos y otro de 5 kilos, los dos caían al suelo al mismo tiempo y no le creyeron. Él perfeccionó el telescopio de Hans Hiperchef y llega y le dice a los catedráticos, oigan campeones, la Tierra es redonda, no es plana. Y le dijeron, ¿qué? Si los grandes sabios siempre han dicho que la Tierra es plana. No, la Tierra es redonda, yo lo he visto, la Tierra es así y chiquitica. Y hay un planeta que se llama Júpiter, que es 300 a.m. más grande. Y nosotros damos vueltas alrededor de una estrella y eso se llama la Villa Láctea y hay un montón de Villa Láctea. Le dijeron, usted está loco, le vamos a cortar la lengua y lo vamos a quemar vivo. Y llegaron y le dijeron, ¿sabe qué? Dice un filósofo, dice un filósofo, pero ¿cómo así que la Tierra es redonda? Entonces eso implica que el último día que se muere el último microorganismo que esta Tierra nadie se va a dar cuenta. O sea, no, va a ser un tema que nadie se dé cuenta de lo chiquitica que es esta Tierra. Y dice otro filósofo, pero ¿cómo así si Dios mandó a su mundo y un único a este planeta tan íntimo y tan chiquitico? Y en eso dice la Iglesia Católica, oiga, la Iglesia Galilei hay que cortarle la lengua porque se nos va a dar el negocio. Y siguen diciendo tantas cosas y presionando tantas cosas. Galileo Galilei y lo llevaron al Tribunal Inquisidor y le dijeron, vos se retracta, le cortamos la lengua y lo que vamos vivo. Dijo, sí, yo me retracto, pues la Tierra no es redonda. Le dieron casa por cárcel y se murió prácticamente preso en su casa. y después le tomó 100 años a la educación tradicional y a las universidades enseñar que la piel era redonda. Entonces, eso que yo le estoy diciendo aquí, nunca nadie te lo va a volver a decir. Nunca nadie. Y probablemente no se vea en el sistema educativo en los próximos 50 años. Pero lo que yo le estoy enseñando aquí es lo que va a permitir que tú tengas la bonita, que sepas la fórmula y que seas libre. Y hay gente que uno le habla de esto y uno no tiene postura. Uno le rega y uno anda como que, mejor dicho, rogándolo para que hagan el negocio. Y yo he estado en reuniones donde me firmo señoras y cuando me preguntan un poquito una que otra cosa y yo me emociono todo, saco la lapicera, la hoja, la calculadora y los quiero llevar a enseñarles cómo llegar a 10 estrellas y me dicen no, 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 muchacho, no, 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 a mí eso me interesa pero solo por consumir. Y eso es como cuando la novia le dice a uno mi amor ponte la ropa que no vamos a hacer nada. Que digan que estaba en esa situación. A uno emocionalmente lo desviste y uno como que se viste de nuevo y uno dice entonces tengan postura y apliquen la ley del otro. Si ustedes tienen gente que está conectada al sistema educativo y no hace nada búsquense otro. No anden ahí llorando y es que yo esto no me funciona yo ando arriando gente y yo ando con el datico para que venga para las capacitaciones y yo le pido y yo le doy y nadie me hace caso. Búsquense otro. Mire, si usted tiene un socio que está comprometido que en teoría escucha odios y no hace nada no se desgaste con él búsquese otro. Hay gente que aquí deberían darme el título de sepunturero no de estrella porque le andan rogando a los que no quieren hacer nada. Entiérrenlos y ya. De eso se trata. Y si alguien es casi como que muy flojito ustedes saben que él necesita hacer el negocio se capacita y no hace nada llévenlo a la urna de día que usted le busque compre un cono con dos bolas grandes para ver si hace algo y lo deja y ponemos el cono ¿oyó? Y se busca otro. La gente que no hace nada siempre sencillamente usted sigue a parar y búsquese otro. De eso se trata él. Ya para terminar yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Tenemos que salir a la calle a buscar conejos. Ahora ¿cómo cazamos conejos? Usted para cazar un conejo tiene que verse como un conejo ¿si o no? Usted tiene que vestirse bien usted tiene que ponerse digamos que un buen atuendo no vaya a dar feo pez con chancleta y el pantaloneta porque es que voy a hablar de mi mejor amigo póngase un jean con la camisita por dentro así ando yo dando presentaciones porque entre conejos se entiende normalmente cuando yo sé que voy a hablar con un conejo yo me baño y yo me hago el bañito del avión me lavo las alitas y el motor y me pongo con un conejo porque yo voy a cazar conejos ahora un cazador de conejos se entiende una cosa un cazador de conejos se entiende de que la gente tiene que comenzar a hacer el negocio con el coco en el cuadrante correcto no importa si usted vende empanadas si usted vende lotería no importa si usted limpia bañas o usted es un profesional exitosísimo lo importante que usted haga este negocio con el coco en el cuadrante correcto porque el resultado comienza en la mente no importa si usted está vendiendo helados con un carrito por todas las calles de este país lo importante es que hagas el negocio con el coco correcto no importa si tienes un rango altísimo si no cambias el coco te vas a rajar cuando te llegue el primer obstáculo la primera adversidad la clave está en hacer el negocio con el coco en el cuadrante correcto y eso lo da el sistema de los ativos ¿cuánto se va a comprometer a comprar un audio a comprar un libro que está allá puelita el día de hoy y se van a ir con un audio ¿el resto qué? no desplaza esto ahora cuando uno sale a cazar conejos uno lo que tiene que llevar para cazar esos conejos es pasto y para uno cazar conejos uno tiene que llevar pasto uno no puede andar dando presentaciones sin que la gente tenga información y se queden con información yo siempre salgo con buen pasto en el maletín y cuando yo tengo un conejo yo le doy la presentación y yo le dejo buena sanadoria porque si es conejo con la información que va a escuchar ahí esa persona me va a llamar de vuelta a decir que quiere hacer el proyecto y que quiere formar parte de este canal entonces siempre tenga pasto tenga audios con usted tenga información y déjele a los conejos pasto cuando usted tenga una reunión y hayan cinco personas si hay cuatro negativos o cuatro que solo van a entrar así a media si que entren al negocio pero si hay un conejo hay una persona que quiera ser lo que es líder enfóquese en cerrar ese conejo porque ese conejo va a hacer este negocio en grande como usted a un conejo no hay que arreglarlo yo nunca he llamado a Moni nunca a decirle Moni cuanta feo pez te ha dado porque un conejo a mi nunca me llama Norman el hombre es mío a decirme Daniel usted trabajó esta semana nunca porque él sabe que soy un conejo entonces usted para de sufrir cuando usted hace este negocio con conejos cuando usted sale a cazar conejos cuando usted trabaja con conejos usted no se frustra no se pone ansioso y no abandona porque usted se trabaja con conejos esa es la idea esa es la clave entonces tenga siempre buen pasto el pasto es la clave mis amigos aquí por ejemplo les muestro un mensaje de facebook un amigo hace unos días el 5 de junio me manda esto dale mira buenas noticias firmado un conejo me pone el nombre Ricardo es todo un conejo me manda hasta la foto yo le veo las orejitas y me van los dientes y me dice abogado capaz soltero disciplinado en artes marciales se capacita en lo que le interesa y es líder y yo le digo felicidades cazador ahora a darle pasto que hay que darle a ese conejo hay que educarlo para que entienda cuando la gente entiende la gente la gente hace cuando la gente entiende la gente nunca se raja y cuando la gente entiende la gente crece en el negocio pero tienen a la gente que darle a paso tienen que traernos a estos eventos tienen que llevarlos a las academias de liderazgo tienen que darles los audios que están en esa mesa y tienen que conectarlos a sala prosperidad y al sistema educativo eso es lo único que va a crear empresarios exitosos y gente financieramente libre tenemos un sistema de capacitación espectacular sin inerdias sistema de negocios tenemos charlas virtuales empresariales gratuitas los martes los jueves y los domingos para que usted se duque con gente que está siendo libre financieramente con gente que está alcanzando muchísimas estrellas y con gente que te está enseñando con el ejemplo cómo lo está haciendo no hay educación más valiosa que esa y quiero postar en este video we march for our lands for our families for our freedoms we march taxos what a pleasant surprise this morning is full of surprises leonitis we've been tricked probably more than a few hundred this is a surprise silence we heard Sparta was on the war path and we were eager to join forces if it is blood you seek you're welcome to join us but you bring only this handful of soldiers against Xerxes I see I was wrong to expect Sparta's commitment to at least match our own doesn't it you you there what is your profession I'm a potter sir and you Arcadian what is your profession Sculptor sir and you blacksmith Spartans what is your profession you see old friend I brought more soldiers than you did recover You can't stop reading books simply and simply because you say you don't have time the car and your business are going to stanch you have to read to listen to audio so that the clock change and you understand where is the that is the that is Desarrollando el líder que está en ti Desarrollando los líderes alrededor de usted y GoPro los 7 pasos para convertirse en un profesional en crédito mercadero yo les recomiendo estos libros sumen todas las hojas saquen el total de todas las hojas y en 3 meses leanse un promedio de 10 a 15 hojas por día y ustedes se van a leer todos esos libros su mente y su negocio van a cambiar por completo definitivo cuando yo les hablo de buscar conejos cuando ustedes saben que es un rally un rally de auto hay compañías que hacen rallies y dejan pistas para que uno llegue a una meta teniendo un montón de pistas digamos que usted va a comenzar su negocio y ese negocio es como un rally en el que usted tiene que montarse en un carro encenderno para llegar a la meta cuando usted sale al parqueo usted tiene varias opciones tiene un Hyundai viejo modelo 75 que hay que ponerle el shock para que prenda hay que pisarle el acelerador varias veces para que caliente y cuando uno le pone la llave uno le pone la llave otra vez y ahí se queda frío 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 y para que arranque con el shock y todo son como 5 minutos o usted tiene la segunda opción un BMW como el de Monty Parrash que no se prende con llave sino con el dedo índice él hace así y enciende solo o usted tiene una tercera opción para ir a ese rally que es un Mercedes Benz como el de una amiga mía que tiene un polvista por ahí que la apoye mucho que también con botón y demás o hay una cuarta opción que es un Ferrari como este que está ahí si usted va a comenzar su rally el rally de su vida hacia la libertad financiera con que socio va a trabajar con los Hyundai los BMW o los Mercedes que encienden y arrancan de una vez o se va a montar en el Hyundai amiga llevo un mes llamándote para que vengan los sábados amiga vamos amiga saca presentaciones amiga y anda uno llamando a los Hyundai pero los Hyundai no arrancan ¿sí o no? hay que montarse en el BMW o en Mercedes ¿sí o no? sí entonces busquen líderes busquen conejos busquen gente que quiera arrancar de una no se desgasten párenme de sufrir no se desgasten campeones yo me quedo perplejo cuando yo comencé este negocio a mi me tomó dos años dos llegar a las diez estrellas dos años díganle a quien está al lado dos dos años hoy en día hay personas que llegan en cuatro meses y medio chido ¿verdad? increíble eso es fantástico fenomenal se le imaginan donde estarán dos años hay que tomarse fotos con ella ahora porque fue mejor dicho campeones en esta empresa yo he visto gente que en cinco años llega a las diez estrellas les ha tomado cinco años no importa esto no es una carrera de cien metros aquí estamos para desarrollar un negocio y construir un negocio para toda la vida si este es el negocio donde tú vas a vivir y este es la edificación donde tú vas a vivir ¿no te gustaría ponerle mucha varilla mucha varilla y mucho cemento? tienes que patrocinar a mucha gente sana la carne a buscar conejos y patrocina la mayor cantidad de conejos todos los que puedas porque eso es lo que va a lograr que tú realmente llegues llegues a tener un negocio sólido y no importa si llegas en treinta años no importa si lo haces en medio mes yo tengo una señora que acaba de dar una capacitación en una escuela de liderazgo tiene casi setenta años en nueve estrellas y esa señora en Colombia dice lo siguiente mis amigas andan pensionadas quejándose de que todo les duele yo ando aquí entendiendo de que yo tengo que cambiar el poco y yo me matricule en esta universidad llevo tres semestres ya me dicen nueve estrellas en tres semestres y me están pagando yo sé que son diez cinco años aquí cinco años yo te pido que cambies el poco cinco años que te matricules en esta escuela para formar empresarios y tú vas a ver cómo en cinco años vas a llegar a ser libre financieramente hablando esa es la promesa de esta industria eso es lo que va a hacer este negocio contigo si decides cambiar esto yo comencé ya me acuerdo que yo ponía en el carro esas siete estrellas y me tomó casi un año hacer las siete estrellas casi un año llegaron las diez dos años como les dije hay personas que van a pasos de gigante no importa lo importante es que usted se eduque siempre tuve un sueño de construir cuando yo comencé en este negocio yo vivía con mi suegra yo vivía con mi suegra yo me sentía un poco frustrado con el tema yo me sentaba con mi esposa a sacar cuentas mi esposa trabajaba en un call center mi esposa la madreaba de gringos le recordaba a la mamá cada rato se quejaba con ella le decíamos un montón de cosas al teléfono y ella llegaba a la casa toda estresada hacíamos cuentas y lo que se gastaba ahí en gasolina era lo que se ganaba prácticamente yendo a trabajar llegó esta oportunidad a nosotros y en seis meses esto nos permitió igualar nuestro salario y en tres años llegar a ser libres hoy en día mi esposa es una jubilada jubilosa y se dedica a cuidar a este niño y de verdad que ha sido una bendición poder desarrollar este proyecto en pareja ha sido lo más bonito que nos ha pasado poder crecer juntos como pareja y poder comenzar a educarnos para ser competitivos en la nueva economía yo siempre tuve un sueño y uno normalmente antes de de tener acceso a esta información uno piensa en tener una casita propia y uno piensa en pagárselo al banco en cuestión de 30 años 25 años si Dios es grande uno puede tener una casita propia y este negocio nos ha permitido a nosotros desarrollarnos en otros mundos y tener otros negocios yo desarrollo un proyecto inmobiliario esta fue la primera casita que construí así comencé esta casita así se veía una casita pequeña hoy en día desarrollamos proyectos en condominio que se ven así que se ven así por dentro y que bonito estar en un proyecto que te brinda también herramientas para llevar un matrimonio exitoso que te permite soñar juntos que te permite tener otro tipo de información yo le digo a la gente que nosotros nos dan los 31 de diciembre y estamos con recortes de revistas con una cartulina bien grande en el cuarto plasmando todas las metas y todos los sueños que queremos para el año del universo y lo hemos hecho así desde que entendimos el poder creador de la mente y del universo y de que si nosotros plasmamos aquí le pedimos al de arriba y nos ponemos a trabajar porque la Biblia dice te ganarás el pan con el jugador de tu frente no del mi frente nos ponemos a trabajar todo absolutamente todo lo que nosotros hemos puesto en esas láminas y en esos mapas de sueños se nos ha fundido desde que estamos con este gran negocio entonces hay que pensar distinto y hay que tener información distinta mis padres viven en el extranjero yo podía como salchicha perdón como médico yo podía ir a visitarnos una vez al año cuando Dios me lo permitía y el bolsillo también mi mamá tiene 60 años mi papá tiene 70 si yo me pusiera a pensar si un diosito es grande me va a tener a mi papito unos 15 años más aquí en la tierra 20 y yo puedo ir a verlo una vez al año probablemente yo lo pueda ver unas 20 veces más si yo le dijera a usted si tiene su papá o su mamá vivo que usted puede llegar y va a ver de ahora en adelante solo 20 veces más como se pondría un poco nostálgico si o no gracias a este proyecto yo he hecho un recuento ahorita estaba preparando esta presentación en la mañana de todo lo que ha pasado en mi vida en estos últimos 6 meses esto fue en diciembre jugando juegos de mesa con mi madre enterrando a mi papá en la arena en la playa y la vida de esa se trata de crear momentos mágicos momentos que perduren a través del tiempo momentos que marquen la vida de las personas esa es mi mamá recibiendo el año feliz 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 el día que se estaba devolviendo en enero a su casa prácticamente lloraba y decía nunca había tenido un viaje tan lindo y todo se ha podido gracias a este negocio llevando a mi madre a hoteles espectaculares estando con mi papá en termales increíblemente exclusivas a mi mamá la metieron espada dos días y salió como si hubiera tomado malaki por 30 años he tenido momentos en donde me comunico con mis hermanas que viven también en el extranjero por whatsapp o por facebook y uno a veces como que pasan uno o dos meses que no hablan con los hermanos hasta tres meses pero a puro mensajito un día salgo de un grupo de oración y algo Diosito me puso en el corazón llamar a mi hermana la llama y le digo mira Susi te voy a echar un amarillo por la educación de uno de tus hijos mi hermana comienza a llorar y me dice Daniel le estamos pidiendo a Dios estamos pasando problemas económicos increíbles en la casa y esta llamada ha caído como anillo al dedo ver que mi sobrinita puede educarse gracias a este negocio es algo espectacular y eso es lo que hace la libertad eso es lo que hace el entender que estamos en una economía que es arrasadora y de que si no tomamos acción no abrimos la mente y nos educamos los resultados distintos nunca van a llegar cuando yo me gradué de salchicha perdón de médico yo siento que el orgullo más grande de una madre debe ser que uno de sus hijos se gradúe de salchichos ¿si o no? ese es el anhelo más grande de toda una madre cuando yo me gradué hubo en la salchichería al grado y en el momento en que nos estaban empacando nos estaban poniendo el nudito aquí solo pudo ir mi papá porque mi mamá y mi papá no tenían el dinero para irnos dos al grado o sea imagínense lo triste de una madre hacer un esfuerzo sobrehumano para que su hijo sea doctor y no poder ir al grado con falta de plata eso es triste yo tomé la decisión de romper todas esas cadenas de escasez y este es el grado de mi hermano como una salchichita mi hermano estudió en Estados Unidos con una beca cuando se graduó mis padres gracias a este negocio pudieron asistir al grado eso es lo que hace que esto sea que valga la pena pasar cumpleaños con mi papá poder ir a verlo dos, tres, cuatro veces al año son las bondades que trae el negocio y la libertad del tiempo sin que los piquetes a él ni cuánto puede crecer por tanto eso fue en Miami en el día de la madre mi madre con sus nietos y mis papás disfrutándolo y eso es lo que hace que este negocio sea grande esto ha pasado en seis meses y poder uno con la familia desarrollar esto eso es un primo que él tiene un padecimiento que se llama esclerosis múltiple son unas placas es una enfermedad X esas placas están detenidas en este momento él tiene un hábito y un estilo de vida increíble ha cambiado muchísimo con el negocio consume los productos tiene las placas de esclerosis múltiples en el cerebro detenidas y es una persona que está en silla de ruedas y en este momento es un soñador es un emprendedor y va a ser un próximo 10 estrellas en Colombia esto fue en enero o en febrero haciendo rafting un día de semana en Costa Rica en Semana Santa compartiendo y asociándonos con gente importante con gente especial con gente con actitud ganadora pasamos Semana Santa con este loco que está ahí ustedes lo conocen lo pasamos increíble fuimos a volcanes fuimos a playas hicimos paseos de río también viendo atardeceres espectaculares comiendo buen pescado esto fue como en marzo trabajando en Puerto Rico un martes a las 9 de la mañana más o menos eso fue en marzo también en un crucero por Cozumel todo pagado por la compañía estuvimos en Lima y en Machu Picchu en enero nos puse la foto y esta es la playa de Barcelona estaba con mi esposa hace unos días cenando en Barcelona y estaban grabando un comercial de Porch y pudimos estar ahí ver como grababan el comercial y ver a unas modelos más o menos ¿verdad? con Mala estar un día de semana en una góndola en Venecia con el amor de tu vida eso no tiene precio para todo lo demás tricar estar en las zonas rurales de Italia eso fue como un miércoles en la mañana y quedarte en un castillo que tiene más de mil años de existir hoy en día es un hotel con muchísimas estrellas muy exclusivos y pasear por todos los viñedos de la zona del Chianti en Italia disfrutar de hermosos paisajes en toda la zona de los en toda la zona rurales de Italia hacer degustaciones de vino si ustedes realmente quieren hacer este negocio si ustedes grandes tienen que calificarse a cuatro estrellas esto fue la última vez que fuimos a Cancún estuvimos ahí en la Academia de Lideralgo y estuvo espectacular básicamente con estos paisajes estas vistas con playas lindísimas y compartiendo con grandes amigos esta compañía te permite viajar por el mundo andar por el mundo inspirando a otros contando contando tu testimonio y sobre todo enseñándoles a ser libre lo único que uno tiene que hacer es dejar el miedo el miedo es el aguilado número uno de la pobreza ustedes tienen que quitarse el miedo siempre y cuando ustedes dejen el dinero de lado ustedes van a alcanzar grandes cosas yo me acuerdo cuando un hermano mío fue a visitar a Costa Rica fue a visitar a Costa Rica y en ese momento yo saqué un día de permiso en la mañana y me fui con él a llevar para que se tirara de bondi y él era un adolescente en ese momento y me dice Dani yo me quiero tirar de bondi yo en ese momento andaba así como un muñequito de pastel de matrimonio trabajando y yo me acuerdo que fui con traje y todo lo llevé al bondi y cuando llegamos al bondi en un puente colgaban a la gente con un hilo no con un hilo con un mecate como le dicen una cuerda de hule de un pie y lo tiraban por un barranco yo decía hay que estar operado el cerebro para que uno se tire de esa vaina y mi hermano yo me tiro yo me tiro y ahí un gringo con la novia y el gringo yo me tiro y le ponen al gringo un arnés le dicen póngase en el borde camine 5 metros y espera el conteo regresivo 5 4 3 2 y el gringo miró para abajo estaba así a punto de tirarse mira para abajo y dice el tipo del bondi le decía telecampeón usted puede robert y yo saco y yo maxwell el importó le decía usted es un ganador usted puede yo pensé hay que darle la POP a ese tipo buenísimo el gringo se echó para atrás en eso dice mi hermano yo me tiro le explican le ponen el arnés lo ponen en la baranda cuando llegas a la puntita del trampolín esperas el conteo regresivo 5 4 3 2 se tira mi hermano sube rojo con los ojos rojos el mejor amigo de él yo me tiro 5 4 en eso el gringo le fue dando como cosas porque andaba la novia y todo en eso el gringo dice ya ya no me tiro yo me tiro llega el gringo le ponen otra vez el arnés se para el gringo ahí en la puntita del trampolín 5 4 3 2 se tiró el gringo sube el gringo y llega mi hermano y dice yo me tiro de espalda si yo me tiro de espalda le explican como era la vuelta le ponen el arnés lo paran en el trampolín igual 5 4 3 2 el mejor amigo yo me tiro y ya cuando suben los dos yo hablo con el señor de los saltos y nos estaba tomando la foto del señor con el gringo y nos tomamos una foto ahí y yo jefe cuando son los cuatro saltos de estos muchachos y dice mi hermano ajá y usted que no se va a tirar y yo le digo que yo miedo yo jamás pues te ocurre que vamos a manejar hasta aquí yo me voy a volver porque no me tiré claro que me tiro yo decía idiota y pésil uno no puede dejar nada a la familia hermanos menores quedan ejemplos en el momento en que yo digo yo estaba así tal cual como estoy ahora tranquilo no hay problema yo me tiro dice el tipo del bonji hoy tienes el traje nunca nadie se ha tirado el traje tienes tienes en ese momento yo ni oía ni veía ni entendía me quito el traje me arremango las mangas me quito los zapatos me saco la camisa y digo que imbécil yo me autosaboteaba que imbécil como hacen esto la vida que es tan valiosa estoy sentado me están dando la directriz ya estoy todo nervioso el tipo me hablaba y era como mafanda yo no entendía nada y ya cuando estoy así a punto de montarme del trampolín me pasan una hoja sobre una superficie de madera que decía nosotros como bonji jumping no se que SA no nos hacemos responsables por impactos al corazón daños en la colina cervical usted se tira bajo su propio riesgo y yo ok firmo llego a la puntita del trampolín y dije bueno al amarte de Dios aquí la clave es no mirar para abajo eran las nueve y media de la mañana yo me había desayunado unos huevos y un pinto un gallo pinto es un platico típico así como la poposa aquí es un platico típico allá en Costa Rica un gallito pinto con unos huevos bien revueltos nueve y media de la mañana yo ahí en la puntita del trampolín y digo aquí la vaina es no mirando para abajo cinco cuatro tres dos la vida me pasó por la mente en cinco segundos yo decía imbécil idiota te mataste yo veía yo llegué abajo yo pesaba en ese momento como 86 kilos yo llegué abajo ese hule se elonga y los huevos yo los tenía aquí aquí tenía los huevos no se desayuno yo tenía los huevos aquí no llegué a mi nada uno con los huevos aquí yo tenía los míos y me veía de la piedra esa más cerca y eso llega abajo y me insube y yo muevo para arriba y yo me muevo y yo me muevo aquí no se lo recomiendo pero la moraleja de esta historia es que uno tiene que hacer lo que le dé miedo para que el miedo se vaya hay gente que le da pavor llamar hay gente que le da pavor citar a alguien y darme una POP si usted quiere llamar aprender a llamar llame si usted quiere aprender a presentar presente deje el miedo que el miedo no lo va a llevar a ser rico hágalo y punto ¿quieren ver el video? si ¿quieren ver el video? digan yo 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 ¿no es así de serio? solo los sábados vamos a ponerle el videito ahí está Mónica esa foto espero que esta información haya sido valiosa para ustedes por favor duplíquenla con todo el que conozcan con este negocio enseñenle a la gente todo lo que aquí hoy se dijo porque esta es la fórmula para llegar a ser financieramente libre les quiero dejar un video de liderazgo y que Dios me lo bendiga